Este es el primer cuchillo que tuve cuando estuve en el ejército. ¿Te hablas con cualquier boomer? Y todos te hablan de la mili como si fuera el mejor momento de su vida. Salvo contadísimas, contadísimas excepciones. Eso también es importante. No solo por el hecho de sacar a la gente de su zona de confort, por acercarles el oficio de las armas. La vocación se consigue no entrando a las Fuerzas Armadas porque las condiciones son buenas o porque la situación laboral fuera es mala. Porque entonces no estás entrando para servir a la patria, estás entrando para buscarte un trabajo. Si tú entras en el ejército por el dinero, eres un mercenario. Si lo haces por dinero, ¿realmente vas a querer sacrificar tu vida por mil euros al mes? En el mejor de los casos. Pistolo, vida y miserias de un mal soldado. Anecdotario benéfico para los huérfanos del ejército. Coméntanos. Salgo guapo en la foto, ¿eh? Sí. Unboxing de estos que están de moda. Muy buenas a todos. El día de hoy tenemos ni más ni menos que a Víctor Torres, conocido también como el Loco Torres, quien es una perfecta máquina de seducir y además es exmilitar, escritor, marido y padre. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Si te parece, podemos empezar hablando de tu paso por el ejército y concretamente con la pregunta de rigor que es, ¿qué enseña el ejército? Bueno, mi paso por el ejército, yo estuve seis años en una unidad operativa especializada en combate en climatología extrema y alta montaña, que es el Regimiento de Cazadores de Montaña de Apiles 62. Entonces, a ver, he enseñado muchísimas cosas. Ya si queremos entrar en el aspecto técnico, todo lo referente a la supervivencia en supervivencia en montaña, paso de situaciones extremas, ventiscas... Un conjunto de conocimientos tan amplio que a veces se hace un poco complicado, ¿no?, de listarlo, aparte de, por supuesto, lo relacionado con el combate. A veces cuesta un poco porque se ha dado una imagen del ejército como si fuera una especie de ONG, pero la verdadera función del ejército es el combate. Entonces, incluso las unidades especializadas en montaña tienen muchísima formación en lo referente a combatir. En este caso, en alta montaña, en climatología extrema. Pero si lo queremos llevar a un aspecto más relacionado a los valores, la moral, etcétera, claro, el ejército también es un alto referente en este aspecto. El ejército habla muchísimo de esfuerzo, sacrificio, dedicación, espíritu de sacrificio. Entonces, sí, el ejército... A mí personalmente me cambió la vida. A mí personalmente me cambió la vida. Sí que es cierto, obviamente a mejor. Obviamente a mejor, ¿no? Porque a veces... Pero sí, no, no, el ejército me cambió muchísimo. Me cambió muchísimo la vida. Entonces, sería muy difícil para mí verme en la situación en la que estoy ahora si no hubiera sido por estos seis años en montaña. Antaño teníamos la mili que fue muy criticada, pero hemos visto que ahora mismo los jóvenes tenemos una generación de cristal que les importan mucho los sentimientos, que les importa mucho la percepción, que son incapaces de tolerar la frustración. Y también tenemos el auge de movimientos separatistas en distintas regiones de España, como puede ser el caso de Cataluña o de País Vasco. ¿Crees que la mili, además de enseñar la formación para poder defender tu país, cumplía con un rol importante de cara a prevenir estas dos cosas? A ver, aunque yo esté bastante desastrado y tenga el aspecto de un hombre de 40 años, yo más o menos soy de tu quinta. Entonces, el servicio militar obligatorio no llegué a hacerlo. Entonces, yo no sé exactamente, yo no te puedo hablar de cómo fue el servicio militar obligatorio. No obstante, a nivel moral, a nivel personal, yo creo que el servicio militar obligatorio tenía una vertiente muy positiva para la población general. Y esta es, vamos a poner un pequeño ejemplo, vamos a coger un joven de 17 años de las Gorjas Blancas en Lérida, un chaval que ha salido poco de su zona de confort, de allí de un lugar que todos sabemos que es especialmente inclinado hacia el independentismo. A este chico en el colegio, y esto sí lo digo con conocimiento porque yo soy catalán y me he criado en el sistema educativo catalán de los últimos 20 años, el sistema educativo catalán del Plan 2000 de Jordi Puyol. Entonces, a este chico le han estado diciendo que los andaluces son el demonio, que los extremeños viven a costa de los impuestos, que los gallegos tal, que los madrileños son prácticamente un portal directo hacia las más profundas, así más del infierno, ¿no? Entonces, claro, tú con el servicio militar obligatorio cogías este chaval, lo sacabas de su zona de confort, te lo llevabas a Cáceres y allí lo juntabas con gaditanos, con extremeños. Tú allí cogías y a gente de extracto social bajo, a gente de las clases sociales más bajas, los acababas juntando con gente de las clases sociales más altas porque el servicio militar obligatorio era el mismo para todo el mundo. Eso lo que hace, al final, es generar una argamasa. Lo que estás haciendo es dar la oportunidad a todos los españoles de conocer el resto de España. El principal problema que nos encontramos hoy en día en España, a mi parecer, es el hecho de que los españoles no conocemos España. Tienes muchísima gente que cuando tiene la capacidad para viajar, lo que hace es irse a Roma, a Berlín, a Dublín, a Londres, pero no van a Toledo, no van a Ávila, no van a Monforte de Lemos, no van a los lugares importantes, a los puntos neurálgicos de su propio pueblo, de su propia civilización, de España. Entonces es normal que surjan movimientos independentistas porque uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, el servicio militar obligatorio, en este aspecto concreto, yo creo que era un punto muy a favor para la integridad de la nación. No solo eso, sino que tú además, salvo contadísimas excepciones, tú hablas con cualquier pureta, lo que se llaman ahora los boomers, ahora que está de moda, tú hablas con cualquier boomer y todos te hablan de la mili como si fuera el mejor momento de su vida. Todos, salvo contadísimas, contadísimas excepciones. Eso también es importante, no solo por el hecho de sacar a la gente de su zona de confort, sino por presentarles, por acercarles el oficio de las armas, que al final es una de las bases fundamentales para la existencia de una nación civilizada. O sea, tú, un país en el que no tienes un ejército profesional y no tienes un grupo de gente dispuesto a entregar su vida por defender la nación, es un país que a la larga no va a existir, es un país que está condenado a la desaparición. Entonces, esa divulgación de los valores y del espíritu militar creo que también era uno de los factores más importantes del servicio militar obligatorio. Ahora, si me preguntas a mí si debería volver a imponerse, yo personalmente tengo pensamientos enfrentados al respecto porque a nivel moral, a nivel de la integridad de la nación, sí, es extremadamente positivo a mi parecer. No obstante, a nivel operativo del ejército yo creo que podría suponer un empeoramiento de las condiciones generales de las fuerzas armadas. Aquí ya entraríamos en qué modelo queremos para nuestro ejército, pero yo creo que eso ya, teniendo en cuenta que te he pegado una chapa de cinco minutos ininterrumpida, yo creo que lo podemos dejar para más adelante. Perdona, tú cuando veas qué tal me cortas, porque si no ya has visto que voy dando... Ya te voy tomando la medida. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo que el Ministerio de Defensa a su criterio sobraba y hemos visto cómo se va destinando cada vez partidas menos numerosas, aunque parece ser que este año han decidido aumentarlas. Estábamos viendo que en torno al 1,2 del PIB era lo que se destinaba a las fuerzas armadas, incluyendo en esa partida las nóminas de los militares jubilados, cuando teníamos un compromiso con la OTAN de destinar el 2%. Está el ejército español preparado. Yo sé que el soldado español sí, porque tenemos de los soldados más bravos de todo el mundo, y eso es una realidad, de los mejores soldados. Pero a nivel de medios, ¿está preparado el ejército español para cumplir su propósito, que es defender la integridad del territorio y las libertades de sus ciudadanos? Quizás a mí me queda un poco lejos de mi área de conocimiento. Tú piensas que yo estuve en tropa, en una unidad de montaña. Entonces, esto te lo sabría responder de forma más fidedigna. Gente como Pedro Erize, que lo tienes en redes sociales. Tenemos un problema, y es que las fuerzas armadas, tal y como están organizadas en el momento presente, la función de protección de la integridad nacional, obviamente es la principal, pero no están enfocadas en ese aspecto. ¿Qué me refiero? Porque igual he explicado de esta manera, es un poco complejo. El ejército español ahora mismo es un ejército pensado para la proyección. Es decir, para salir al extranjero. Entendamos esto como las misiones de paz en las que nos hemos visto involucrados en los últimos 20, 30 años. Entendamos esto como la lucha contra una potencial amenaza extranjera. Entonces, esto sin duda sirve a los intereses de la nación y sin duda sirve para proteger España de sus enemigos. Porque debemos entender que si bien es cierto, y esto es una percepción personal, esto no hablo de forma institucional, lo bueno que tiene, un inciso, lo bueno que tiene el haberme desvinculado a las fuerzas armadas es que puedo hablar con cierta libertad. Esto un militar inactivo no puede decir nada de lo que yo estoy diciendo. Te decía, aunque yo tenga la percepción personal de que el verdadero enemigo de la nación está en el interior de la nación, la mentalidad, la doctrina del ejército español ahora mismo es la de proyección. Entonces, ¿tenemos la capacidad para defender nuestro país? Sí, por supuesto. En la actualidad, sí. Veremos la evolución que está llevando el ejército español en la actualidad. Veremos dónde nos lleva eso dentro de 10, 20 o 30 años. ¿Se está invirtiendo dinero en el ejército? Sí. ¿Ese dinero está invertido en los lugares adecuados? Se podría matizar. Se podría matizar. Estamos utilizando y estamos comprando material que posiblemente sea subóptimo, sobre todo a nivel tropa, ¿eh? Te estoy hablando. Se está comprando material que probablemente sea subóptimo. Se está comprando un material que en una relación calidad-precio no es el mejor posible. Pero, claro, también es cierto que esto no es culpa del ejército, sino que es una cuestión política. Porque las contratas que se hacen de material militar en muchas ocasiones no son llevadas por el ejército, sino por cargos políticos relacionados con el ejército. La institución militar está haciendo bien su trabajo. El problema es todo lo que tiene alrededor. Pasamos a presentar el interesantísimo proyecto que se trae Víctor entre manos. ¿Cómo es ser un escritor? Lo de ser escritor tendrías que preguntárselo a alguien que lo sea. Porque al final, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú, porque cambies un grifo en tu casa no te conviertes en fontanero. De la misma forma que porque hayas escrito algo no te conviertes en escritor. El ser escritor es un oficio serio, es un oficio duro y es un oficio en el cual es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, ganarse la vida. Yo no soy escritor, yo soy un tipo que por afición, por afición escribe. El tema está en hacerlo, en intentarlo. Al final, tienes que tomarlo lo que te digo, lo tienes que tomar de una forma... Tú tienes que intentar, aunque sea una cosa que hagas por afición, tú lo que tienes que intentar es hacerlo de la mejor manera posible. Si eres el tío que aprieta tornillos en la SEAT, tienes que intentar ser el mejor apretador de tornillos de la historia de la SEAT. Y en este caso, cuando hablamos de escribir, aunque sea por afición, pues tú tienes que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Es una cosa que tiene mucha técnica, mucho truco. Por eso a veces da un poco de... No diré rabia, pero da un poco de coraje cuando ves a la gente hablarte de escribir libros como si fuera una especie de arte esotérico. Como si fuera una cosa... No, porque yo siento las musas y el no sé qué y la inspiración que me viene y tal, no sé... Pero realmente no tiene nada de eso. Como pequeño apunte, Yo creo que el ejército me ha ayudado mucho a la hora de escribir. Porque al final escribir no deja de ser una cuestión de disciplina y de trabajo duro constante. Entonces, eso es uno de los principales valores del ejército. Especialmente de las unidades de montaña, ¿no? Pero es una cosa muy del ejército. Sí, eso es lo que te comentaba antes de la generación de cristal que no tiene tolerancia a la frustración. De alguna manera ellos quieren realizarse. Yo quiero ser poeta, yo quiero ser filósofo, yo quiero ser sociólogo, yo quiero ser periodista. Sacan una carrera que no tiene salida al mercado laboral y luego dicen, no, es que yo tengo que trabajar de lo mío. Y se plantan ya en los 30 largos cuando ya se quieren incorporar al mercado laboral. El problema de este tema ¿cuál es? Otra vez hablamos de percepciones personales. Yo no quiero, ni quiero, ni tengo la capacidad para sentar cátedra en absolutamente nada en mi vida, ¿no? Pero visto ya, visto con una cierta perspectiva después de unos cuantos años, yo me doy cuenta de una cosa que es que los muchachos lo que les está pasando es que en el tema de escribir, por ejemplo, lo que les está pasando es que ellos quieren el título, no quieren lo que hay detrás. Es decir, yo cuando hablábamos de escribir que te decía que el cambiar un grifo no te hace fontanero ya, pero es que la gente quiere el título de fontanera, la gente quiere que le digan hostia, eres un fontanero, pero no quiere hacer todo lo que hay detrás, no quieren dedicarse a cambiar tuberías, no quieren pasar X años formándose en una empresa o en una escuela profesional, no quieren, quieren el título de fontanero, ¿no? esto en parte esto en parte es culpa nuestra, esto en parte es culpa nuestra porque nosotros hemos creado una sociedad extremadamente fijada en los logros académicos y en la, lo que le llaman ahora la titulitis, ¿no? Hemos creado una sociedad en la que vale mucho más que tú tengas el certificado B1C Alpha Centauri de inglés a que tú sepas hablar inglés y es mucho más, a ti en el currículum te van a exigir que tengas la FP de fontanería pero nadie va a mirar si eres un buen fontanero o no hasta que te comas el marrón. En este aspecto yo en muchas ocasiones echo de menos la figura del aprendiz. Yo echo un poco de menos la figura de este chaval de 13, 14 años que su padre lo llevaba al taller del pueblo, ¿no? de banistería, de lo que sea. Dejaba allí al chaval, venga, te quedas aquí a estudiar con este señor. Y ese tío, ese chaval de 14 años a los 18 era un verdadero profesional del sector laboral en el que hubiera entrado. Eso en cambio hoy en día es impensable. Hoy en día coges a chavales a los 16 el bachillerato, a los 18 la universidad, a los 25 la carrera, a los 28 el máster, a los 31 el doctorado y a los 35 salen al mercado laboral con cero unidades de tiempo dedicadas al trabajo y una formación académica que podría ser muy buena pero es extremadamente de... está extremadamente inclinada hacia la parte valga la redundancia académica. No tiene ninguna aplicación real porque han estado formándose quizás 20 años en las técnicas que se dan en una universidad. Cuando en el mundo actual en el que todo pasa a la velocidad de la luz porque vivimos interconectados con ordenadores y con internet y con todo esto claro es que el desarrollo técnico de cualquier arte o de cualquier conocimiento no solo es instantáneo sino que además es extremadamente rápido. Entonces claro llegan para cuando salen de la universidad a los 35 todo lo que han estudiado o la inmensa mayoría es obsoleto y luego no hablemos no hablemos ya de cosas que no tienen salida yo te lo estoy planteando desde el punto de vista de algo que sí tuviera salida pero el chaval de 18 años y me puedo poner como ejemplo porque yo fui ese chaval de 18 años el chaval de 18 años que dice hostia pues a mí me gustaría estudiar la carrera de historia hostia si ese chaval decide meterse a estudiar la carrera de historia se ha arruinado la vida pero se la ha arruinado para siempre porque lo único que le queda con ese tipo de salida es o hacerse funcionario o vivir en la más absoluta precariedad laboral por eso quizás y perdona que te esté dando la chapa otra vez con este tema pero quizás en este aspecto lo importante sería recordarle a los chavales que hay algunas carreras y hay algunos estudios que se tienen que hacer por enriquecimiento personal no para buscarse un trabajo después yo por ejemplo ahora a los 32 años me he metido a estudiar una carrera ahora que ya tengo la vida más o menos asentada ya soy padre ya tengo un sitio donde caerme muerto un trabajo estable etcétera ahora es un buen momento para que te pongas a estudiar una carrera porque sabes que no vas a trabajar de ella y lo haces simplemente para enriquecerte a ti como persona y adquirir una serie de conocimientos en cambio si lo haces al revés tienes la sociedad y los jóvenes que nos encontramos ahora el chico aquel que salía el otro día criticando a Arturo Pérez Reverte este concejal de Más Madrid no es que somos una generación ay que generación somos que hemos sufrido y lo hemos pasado muy mal y vamos a muchas manifestaciones cuántas manifestaciones que vamos pero y qué o sea si ese no es el sentido de la vida no es ir a manifestaciones ni tener 35 años y meterte de concejal en Podemos ese no es habrá para quien si lo sea pero a mi parecer no Pistolo vida y miserias de un mal soldado anecdotario benéfico para los huérfanos del ejército comentanos es algo guapo la foto lo primero es darle las gracias a Getro que lo podéis encontrar en lo podéis encontrar encontrar en Twitter por ese nombre por Getro que es el es el tipo que me hace todas estas todas estas imágenes Getro y Marisa son los que me están echando un cable sobre todo con el tema de lo audiovisual yo es que soy un soy un discapacitado tecnológico o sea yo debería recibir una paguita del gobierno porque soy un auténtico un auténtico disca cojo un ordenador y no sirvo para absolutamente nada me sacas del Word y ya está entonces Pistolo Pistolo es un término despectivo que se utiliza normalmente en el ejército para referirse a un soldado que no es operativo a un tío que no se maneja bien en general con el mundo de la milicia sucede de forma curiosa que en algún momento de nuestra vida todos somos Pistolos porque da igual en qué unidad estés da igual lo que hagas siempre te vas a encontrar con alguien que va a considerar que bueno que tu unidad es una unidad de Pistolos porque no sois unos no sois operativos no sois unas máquinas esto es un insulto que utiliza mucho la legión los caballeros legionarios tiran mucho ¡eh! Pistolo el término aparte de que tiene una sonoridad característica es una cosa que es muy típica de la milicia de ahí el título entonces Pistolo Vida y Miserias de un mal soldado es un como su propio nombre indica es un anecdotario aquí se cuentan historias y batallitas de mis primeros dos años en el ejército que yo creo que son los que encajan mejor con el término Pistolo porque es el periodo más o menos de adaptación de la vida civil a la vida militar ahora estoy haciendo lo contrario ahora estoy haciendo el periodo de adaptación de la vida militar a la vida civil que a veces luego si quieres hablamos de eso a veces cuesta un poco entonces son estos son estos dos primeros años de adaptación a la vida militar entonces son dos años que son entre comillas están llenos de maravillas ¿no? porque estás estás descubriendo un mundo nuevo estás viendo auténticos personajes que son incomprensibles para el personal civil porque son cosas que no vas a encontrar en ningún otro sitio estás viviendo situaciones sobre todo en las unidades operativas que son completamente alienígenas para un civil las primeras guardias el dormir por primera vez en un iglú dormir bajo hielo en una fosa de frío comerte tus primeras ventiscas que la primera ventisca es como el primer beso es una cosa que no se olvida nunca las primeras las primeras maniobras en San Gregorio que es un campo de maniobras que es quizá el campo de maniobras más famoso de España y donde más ha palmado la gente entonces esto es el de esto va pistolo ¿vale? el objetivo de pistolo es una tarea de divulgación es acercar el mundo de las armas esto que hablábamos al principio ¿no? de acercar las armas al personal civil ¿no? de claro es que el ejército al final es entre comillas es larga masa que uno una nación el ejército no solo es un ejemplo claro de cómo funciona la sociedad porque los miembros de las fuerzas armadas no dejan de ser miembros de la sociedad civil sino que además al ser los encargados de la salvaguarda de la nación son entre comillas los que la mantienen unida ¿no? pero esto muchas veces la gente no lo sabe porque la gente no tiene conocimiento de cómo funcionan las fuerzas armadas desde dentro no saben el tipo de personas que hay dentro esto dentro del propio ejército me permites este pequeño inciso lo hemos hecho nosotros mismos lo hemos hecho muy mal porque hemos dejado que hable del ejército gente que jamás ha pisado el ejército y la representación que tenemos normalmente en el cine por ejemplo el cine español en literatura en programas de televisión es muy poco acertada y se aleja muchísimo de la verdadera de la verdadera imagen de la verdadera naturaleza de las fuerzas armadas en cuartas al al exteniente segura que es este es este personaje dantesco que se encuentra normalmente en redes sociales que es un tipo que ha hecho carrera a costa de criticar al ejército y de dar una mala imagen de las fuerzas armadas una mala imagen no solo de las fuerzas armadas sino de sí mismo el problema es que este tipo no se da cuenta de la imagen que está dando de sí mismo esa es la imagen que queda de puertas afuera del ejército entonces Pistolo es un intento personal de darle la vuelta a esta situación y de hacer una y de hacer una tarea de acercar la vida la vida diaria la vida más la vida más costumbrista entre comillas de las fuerzas armadas al público general una tarea como ahora está de moda decir de divulgación y de dignificar también el sector bueno es que sabes que pasa que es que cuando cuando tú hablas del ejército y lo haces desde el conocimiento lo haces habiendo vivido la vida militar habiéndola disfrutado habiendo conocido sus entresijos sus cosas buenas y sus cosas malas porque el ejército como todo también tiene cosas malas pero cuando cuando lo haces desde conocimiento desde este conocimiento se dignifica solo es que la vida militar es digna el problema está en que la imagen que nos han vendido de las fuerzas armadas nos la da gente que no ha vivido la vida militar este tipo del que hablábamos ahora hace un momento el exteniente segura este tipo era un pistolo pero de los de verdad este tío era de una log se enfadó muy fuerte porque no le dieron la plaza que quería al ascender y empezó a tramitar recursos jurídicos y a buscarse la vida pues lo que no debe hacer jamás un militar cogerse un rebote muy fuerte porque no consigues lo que tú quieres y llevártelo a los juicios y llevártelo a la escala mediática no amigo perdona es que tú al ejército no has entrado para vivir bien tú a las fuerzas armadas no has entrado para estar donde a ti te dé la gana ni para trabajar de 8 a 3 ni para ser un funcionario de uniforme tú al ejército has entrado a servir a la patria y al ejército has entrado así hace falta entregar tu vida en sacrificio al altar patrio eso es el ejército entonces eso como no va a ser digno no hay una posibilidad de que no haya dignidad en eso ahora te lo tienen que explicar te lo tienen que explicar el problema está que las personas encargadas de explicar esto bueno perdón perdón me corrijo las personas a las que hemos encargado la tarea de explicar esto no lo saben explicar porque no lo han vivido cuando a ti te pongo una película de la guerra civil escrita por un guionista que jamás ha conocido el ejército y cuyos intereses obviamente están en otro lado no están en hablar bien del ejército sino en cobrar una subvención que se otorga a dedo por gente cuya intención es la destrucción de la integridad de la nación hablar mal de España etcétera pues cuando tú tienes a esta gente para hablar del ejército obviamente no te van a hablar bien del ejército pero las fuerzas armadas intrínsecamente de forma intrínseca por su propia naturaleza no solo son dignas sino que es el oficio más noble que puede haber en el mundo ¿cómo puede haber un oficio más noble que el de alguien que está dispuesto a entregar su vida por la defensa de los demás? no puede haberlo no puede haberlo ahora seguimos con el proyecto pero quiero desarrollar este punto un poco más se corre el riesgo de que en lugar de entrar personas por esa vocación de servir a sus compatriotas o por defender la integridad de la nación de un tiempo a esta parte como ha pasado en otros sectores la gente priorice el obtener un puesto relativamente estable aunque no lo es tanto porque si no asciendes antes de los 40 pues vas a tener un problema pero puede ser que se esté perdiendo eso de yo entro por servicio por vocación y se esté sustituyendo por gente que por la precariedad que hay ahora en otros sectores o por la inestabilidad el desempleo se esté llenando o pueda llenarse el ejército de personas que no van con ese objetivo vamos a dividir esto en dos partes te pediré luego que hablemos de lo de de lo de la desvinculación forzosa del ejército a los 45 si luego me lo puedes recordar porque yo estuve yo estuve en infantería entonces el cerebro me llega hasta donde me llega ¿no? entonces sobre sobre la entrada en el ejército de personal que no tiene vocación de servir a la patria a ver vamos a entender una cosa que es que las condiciones generales en las fuerzas armadas son duras es decir en las unidades operativas la vida no es fácil ¿vale? es dura y no se cobra buen dinero no se gana mucho dinero en el ejército en ninguno eso ya en ningún escalafón ni en ninguna parte ¿vale? en el ejército no se gana buen dinero una persona que tiene la formación de un militar en cualquier otro en cualquier otra empresa cobraría bastante más dinero eso es así ¿esto es bueno o es malo? desde mi punto de vista es bueno ¿por qué? porque tú cuando a un agente cuando a un personal le das muy buenas condiciones de vida y le das un buen salario lo que estás haciendo es un efecto llamada lo que estás haciendo es que la gente quiera entrar a trabajar allí ¿pero por qué quiere entrar a trabajar allí? por las buenas condiciones entonces ahí es cuando tienes el riesgo de que te entre gente que no tenga voluntad de servicio cuando las condiciones laborales son buenas esto queda horrible decirlo pero es así por ejemplo vamos a poner un ejemplo claro Mossos de Escuadra aquí en Cataluña hay gente excepcionalmente profesional en los Mossos de Escuadra pero es uno de los cuerpos policiales de España con mayor índice de bajas psicológicas especialmente en la década de 2000 de 2005 a 2015 fue el bautizo de fuego de los Mossos de Escuadra en la calle ¿por qué sucede esto? porque muchísima gente que iba a los Mossos de Escuadra lo hacían con una intención que no era la del servicio o no era vocacional era que las condiciones laborales de los Mossos de Escuadra y su salario está excepcionalmente por encima de cualquier otra policía ahora con el tema de la equiparación salarial y tal ha cambiado un poco la cosa pero en su momento las condiciones laborales eran el día y la noche no tenía nada que ver entonces ¿esto en el ejército no pasa? de momento porque las condiciones laborales del ejército son duras en el ejército se exige sacrificio y se exige una vida uno de los principales inciso uno de los principales valores del ejército es el estoicismo ¿vale? entonces uno no puede ser estoico cuando tiene una vida de lujo una vida hedonista ¿no? entonces mientras las condiciones en el ejército se mantienen así el personal militar ha de encontrar otro aliciente para entrar a trabajar en el ejército ese aliciente el motivo que te lleva a alistarte por norma general es la vocación ahora ¿qué sucede? tenemos la situación ¿vale? actual ya te he explicado que en el ejército se cobra mal y no se vive especialmente bien ahora cuando resulta que las condiciones laborales en el resto de España bajan y esto no hace falta irse muy lejos yo cuando entré en el ejército fue en el año 2013 estábamos a punto de salir de la enorme crisis del año 2008 muchísima gente de los que entraron en mi promoción eran gente con carrera con estudios etcétera que vieron en el ejército una forma de salir adelante de forma temporal hasta que las condiciones laborales mejoraran y pudieran ir a trabajar de lo que habían estudiado mi opinión mi opinión personal al respecto es que esto no está bien el ejército no puede nutrirse de este tipo de personal y si me preguntas a mí a nivel personal de nuevo yo nunca nunca te voy a poder hablar a nivel institucional para empezar porque yo ya no formo parte de las fuerzas armadas pero si me preguntas a mí esto de poder entrar a una academia de oficiales o de suboficiales desde la calle también es un error ¿vale? en el ejército hay que entrar por vocación y la vocación se consigue la vocación se consigue no entrando a las fuerzas armadas porque las condiciones son buenas o porque la situación laboral fuera es mala porque entonces no estás entrando para servir a la patria estás entrando para buscarte un trabajo y entonces no eres un militar entonces eres un mercenario si tú entras en el ejército por el dinero estás entrando eres un mercenario no lo estás haciendo por voluntad de servir a la patria y si lo haces por dinero realmente vas a querer sacrificar tu vida por mil euros al mes en el mejor de los casos ahora ahora y habiendo estipulado esto no es menos cierto que hay unidades en el ejército en las que se vive bien ya te he dicho que no se vive bien pero hay unidades en el ejército que dentro de lo malo si se vive bien ¿qué sucede con estas unidades? en estas unidades te encuentras cosas como las que nos estamos encontrando hoy en día en Ciudadanos de Uniforme es una entre comillas asociación que se mueve principalmente por Telegram de gente que se dedica a denunciar las situaciones entre comillas injustas que se encuentran dentro del ejército estos son funcionarios de Uniforme esto es gente que no tiene voluntad de servicio y que cuando entran al ejército y se encuentran lo normal en el ejército que es una cosa tan simple como hacer flexiones dentro de la fase de instrucción en el CFO pues esta gente te considera que eso es un castigo físico y si entras España en guerra pues es que claro me parece que si tu priori ojo cuidado no digo que tengan que estar en malas condiciones pero si tu priorizas los derechos laborales a la instrucción cuando tu te veas en una situación de necesidad como estamos viendo ahora en Ucrania por ejemplo tu no vas a contar con la disciplina y la preparación necesaria para afrontar esa tarea a ver pistolo ahora mismo va a entrar en una campaña de recaudación de fondos entrará el día 31 de octubre entonces esto se hará en Verkami Verkami es una plataforma de recaudación de fondos que es española se ha se ha cogido esta plataforma hay muchísimas plataformas de recaudación de fondos se ha cogido Verkami porque es española y puestos a entregar dinero del contribuyente y dinero personal mío y dinero de los de las personas que participen en este proyecto lo lógico es que se quede en casa ¿vale? esto es una una de esas pequeñas obsesiones que tengo entonces el objetivo de este Verkami y el objetivo de esta recaudación de fondos es recaudar 3.500 euros con 3.500 euros lo que se podrá hacer es publicar el libro en la plataforma de autoedición de Ediciones Planeta ¿por qué se hace en Ediciones Planeta? porque es actualmente la plataforma de autoedición que tiene mayor capacidad de proyección es decir tú puedes ir a cualquier tienda solicitar el libro y lo van a tener porque Planeta tiene una capacidad de distribución que no tiene Red Books por ejemplo ¿vale? o el círculo rojo son pues hay una diferencia sustancial entonces se lleva allí aunque sea un poquito más caro se lleva allí por eso este sería el objetivo de 3.500 euros con 3.500 euros se podrá publicar el libro y aquellas personas que hayan cooperado en el proyecto de recaudación de fondos recibirán una serie de recompensas que si pasas a la lámina de al lado excelente aquí tenemos las diferentes recompensas ¿vale? cada persona que aporte económicamente a esta recaudación de fondos recibirá una de las recompensas que aparecen listadas en este documento en función del aporte económico que haga la persona que aporte 10 euros recibirá un ejemplar en formato digital de pistolo pistolo el anecdotario del que hablábamos hace un momento debo decir además que esto es un detallito pistolo incluye no solo el anecdotario que son 20 historias entre las cuales se intercalan no solo anécdotas sino diferentes personajes que uno se encuentra dentro de la milicia sino que además añade un glosario de términos militares explicados para el personal civil esto puede ser muy útil porque hay veces que yo te hablo de palmar te hablo de una carajada de ser un calamar de ser un pelagra pues esto el más común de los montales no lo entiende a no ser que adquiera pistolo vida y miseria de un mal soldado que incluye un glosario de términos pistolo civil civil pistolo entonces con 10 euros accedería a este a este anecdotario en formato digital con 15 accedería a este en formato físico con dedicatoria del autor con 25 tienes el libro en formato físico con dedicatoria del autor más el libro en digital más unas láminas una lámina conmemorativa hecha por Javier Marenas que es un tipo al que te recomiendo que traigas un día al canal porque es un tipo fascinante lo conoceréis porque hace poco tuvo un tuvo un directo con un tío blanco hetero lo llamó lo llamó depravado o sea fue un fue un espectáculo bueno y así vamos bajando una serie de recompensas que bueno tus tus lectores pueden poder leer en directo esto estará colgado a partir del 31 de julio o sea de noviembre de octubre perdón 31 de octubre he dicho 31 de julio porque es mi cumpleaños y se me ha ido se me ha ido la cabeza a partir del 31 de octubre lo podréis ver en la propia página de Verkami que supongo que dejarás un enlace aquí abajo ahora te lo pasaré pues eso en función del del aporte económico gas siempre recibirás una de estas recompensas mención especial esto me hace ilusión a mí personalmente la participación de 300 euros incluye un cuchillo forjado a mano este cuchillo forjado a mano lo forjaré yo personalmente yo ahora estoy estoy aprendiendo el tema de la cuchillería estoy aprendiendo a forjar cuchillos entonces toda persona que haga un aporte de 300 euros se va a llevar un cuchillo forjado a mano por mí además grabaré los vídeos mientras lo forjo daré explicaciones etcétera entonces podrán ver el proceso de la forja me hace mucha ilusión porque ahora estoy ahora estoy metido en este sector ¿qué opinas de los cuchillos oso blanco de Aitor? Aitor saca cuchillos muy buenos es más este es un Aitor este es el este es el primer cuchillo que tuve cuando estuve en el ejército esto es un jungle king de Aitor esto es un cuchillo cojonudísimo ahora si te fijas mira como le tengo el mira como le tengo el filo le he dado muchísimo uso esto me lo grabaron mis compañeros cuando me desvinculé de las fuerzas armadas a traición entraron un día a casa me cogieron el cuchillo se lo llevaron y me lo grabaron fijaros como le tengo el filo del uso que se le ha se le ha ido este está este está jubilado ya pero claro porque es un cuchillo que es muy bueno pero no está preparado para las inclemencias del combate en montaña la montaña al final es uno de los la montaña al final es uno de los ambientes más hostiles que se puede encontrar un ser humano sino que además el cuchillo viene con una funda cosida a mano hecha por un maestro peletero no por un cualquiera y además se llevan la bandera táctica que veis en la parte inferior de esta de esta diapositiva es una bandera táctica inspirada en las gestas de Simoaya que es el tirador con mayor número de bajas de la historia aquí hacemos un unboxing de estos que están de moda se llevarán esta bandera de España táctica que la verdad es que está guapísima este diseño me lo hizo un un chico que bueno un soldado que actualmente está en activo en el en el regimiento de cazadores de montaña en el Galicia 64 el de Jaca vale que es igual el regimiento de cazadores de montaña más es más famoso que hay ahora mismo en España con razón porque es donde tienen la sede los cazadores de montaña pues esta bandera más un cuchillo forjado a mano más el libro obviamente dedicado por el autor y el cuchillo con una funda tradicional es lo que se llevan los que hagan el aporte de 300 euros si se llega a 3.500 euros todo el mundo recibe las recompensas las recompensas del aporte que hayan hecho el libro se publica y entonces entramos en los objetivos adicionales el objetivo mínimo son 3.500 euros con 3.500 euros el libro está publicado y todo el mundo se lleva a su parte con 5.000 el libro se publicará en la gama más alta que tiene Editoriales Planeta eso significa mayor proyección eso significa que a más libros se vendan mayor porcentaje de beneficio hay y cuanto más beneficio hay más dinero se puede donar al patronato de huérfanos del ejército de tierra porque como hemos dicho al principio pistola vida y miseria es de un mal soldado es un anecdotario benéfico esto significa que las regalías es decir la parte de dinero que se lleva al autor por cada libro va íntegramente donado al patronato de huérfanos del ejército de tierra que es la institución encargada de velar por los hijos de aquellos que han hecho el máximo sacrificio en el altar de la patria entonces con 5.000 pasaríamos a una gama más alta lo que hace que tenga el libro más proyección con 6.500 euros todas las personas que hayan hecho un aporte un aporte a este verkami a esta recaudación de fondos que implique libro físico se llevarán automáticamente dos parches temáticos de pvc con velcro del libro a ver la verdad es que el parche está guapo no vamos a engañar está guapísimo pues este es uno de los parches y este es el otro y a partir de ahí pues una serie de recompensas que tampoco os quiero dar tampoco os quiero dar la chapa porque tu público tampoco se merece tenerme tanto rato aquí dando la chapa pero el resumen es ese según se vayan desbloqueando según se vayan alcanzando objetivos superiores a los 3.500 euros se irán desbloqueando una serie de beneficios que irán a todas las personas que hayan hecho el aporte económico llegados a segundo punto pues se pueden ir a casa con el libro la bandera 5 láminas conmemorativas dibujadas por Javier Marenas la camiseta del programa y como sigamos a este paso mi casa porque me estoy dejando la piel en la promoción esta pues muchísimas gracias Víctor por tu trabajo por el esfuerzo que estás haciendo para con los huérfanos de los militares que han fallecido en servicio a la patria y espero que tengas muchísimo éxito con este proyecto muchas gracias sobre todo a ti por tenerme aquí en tu programa a tus escuchas y a tus telespectadores y por darme una plataforma en la que hacer promoción de este anecdotario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!